¿Qué tal amigos? Lo ansiábamos, lo queríamos y finalmente lo hemos tenido. Dos equipos luchando por la primera carrera de la temporada, Ferrari, Mercedes, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y finalmente se llevó el gato al agua, el piloto alemán. Mucha gente dudaba sobre el rendimiento de Ferrari en pretemporada, nos decía, bueno, están buscando titulares fáciles como otros años y nosotros decíamos, no, no, que es que este año es diferente, que vemos otras cosas, van más allá los tiempos. Nos demuestran solidez, solvencia y que este equipo está preparado para pelearle la primera carrera a Mercedes. El ritmo mostrado por Sebastian Vettel ha sido espectacular y luego también me ha gustado la celebración, esas palabras a través de la radio pidiendo calma al equipo, luego también se lo recordaba a Margené, le decía, calma, nosotros tenemos un objetivo mayor, eso es la primera carrera, la hemos ganado, pero esto es muy largo. Un poco trasladable también a lo que ocurría en rueda de prensa el jueves, cuando Ricardo y Hamilton estaban un poco de bromas crueles con Fernando Alonso y su motor, veíamos a un Sebastian Vettel totalmente concentrado, ensimismado, como el que tiene algo muy importante entre manos y no quiere revelárselo a nadie. Sí, es cierto, la estrategia elegida por Mercedes no fue la mejor, metieron a Hamilton pronto, no miraron bien el tráfico, salió por detrás de Verstappen y eso le arruinó las opciones, porque antes de encontrarse a Verstappen sí que es cierto que estaba mejorando los tiempos de Sebastian Vettel con el neumático blando nuevo, pero más allá de este error, yo creo que la carrera la perdió Hamilton desde el comienzo con el ritmo, el mal ritmo que demostró, que no se parece en nada al ritmo que había demostrado en tandas largas durante el viernes, un ritmo en el que estaba una o dos décimas mejor que Sebastian Vettel y en esta carrera nada de nada, Sebastian Vettel desde el principio achuchándole e incluso la mayor diferencia creo que se movió en torno a 1,6 segundos, pero en el momento de las paradas ya Sebastian estaba justo por detrás de Lewis Hamilton. Ganar la primera carrera está muy bien, de hecho Ferrari ganó la segunda carrera en 2015 y la primera en 2010, años en los que también salió de una temporada mala, como 2009 en la que ganó solo una carrera y 2014 en la que no ganó ni una sola carrera, pero la temporada es muy larga, la evolución va a ser la clave de esta temporada y Ferrari tiene que mirar con lupa lo que van a hacer otros porque Mercedes y sobre todo Red Bull, que es el jefe en esta faceta, van a hacerlo muy bien y luchar un mundial es muy complicado en estas condiciones. No hubo debacle en McLaren, un titular que no nos lo esperábamos, pero finalmente ha sido así. El equipo británico casi estuvo a punto de puntuar con Fernando Alonso en esa décima posición que se le escapó por un problema en el conducto de frenos, pero a partir de aquí hay poco salvable en walking, porque hemos visto cámaras on board y el comportamiento del coche es bastante nervioso, lo cual es lógico también porque el coche ha tenido muy poca pretemporada y tiene aún mucho margen de mejora, pero algo más preocupante es el tema del motor, que bueno, por supuesto suena fatal, pero es que además los pilotos tienen que cambiar de marcha antes de tiempo para evitar que se rompa o que pueda dar problemas. Es muy preocupante, ya ha dicho Honda que prevén una evolución de cara a dos meses, así que veremos si en el Gran Premio de España esto puede mejorar un poco, pero aún así la situación es muy delicada en el equipo. Por destacar otras cosas que me han llamado la atención, muy bien Giovinazzi, es un piloto muy agresivo, muy rápido, lo vimos en pretemporada, pero también es un piloto muy seguro en sí mismo, muy solvente. Sustituyó a Pascal Berlain, que ese es otro cantar, veremos qué pasa con Pascal, porque la versión oficial es que está notando las carencias de no hacer una pretemporada al uso, pero sabemos que gente cercana a Giovinazzi da por sentado que va a estar también en China sustituyendo a Pascal, con lo cual hay algo que no concuerda ahí, no sabemos a ciencia cierta si nos han contado toda la verdad, porque puede ser que se resienta todavía de esa lesión en la Race of Champions. Peores sensaciones nos ha dejado Lance Stroll, creo que es un piloto que es posible que no esté todavía preparado para estar en Fórmula 1, hemos visto accidentes, hemos visto un comportamiento extraño dentro del coche, lo comentaban también expilotos, un poco nervioso, dubitativo a la hora de trazar las curvas, veremos, le daremos tiempo, pero también la diferencia con Massa ha sido abismal y eso no se lo puede permitir Williams. También me quedo con el resurgir de Force India, séptimo Sergio Pérez, décimo Esteban Ocon, decían en pretemporada que no estaban donde querían, pero al final es un equipo también que sabe sobrevivir y sabe siempre mejorar sus expectativas y sobreponerse a todo. Siempre lo hace Force India, no nos defrauda y este año lo han hecho muy bien empezando de manera fantástica la temporada. ¿Es normal que un piloto haga 34 vueltas con un neumático ultra blando en Australia? No, no lo es. Lo hizo Daniel Kvyat y demostró que los Pirelli de este año son demasiado duros. Lo pensábamos antes de esta primera carrera, lo habíamos previsto, lo vimos en pretemporada también, pero no hasta este punto. De hecho preveíamos que el compuesto blando podía ser un neumático recurrido en carrera, lo fue, pero yo creo que de un modo preventivo por parte de los equipos, porque perfectamente podrían haber completado el segundo steam de carrera con un compuesto súper blando. Desde antes de comenzar el Gran Premio sabíamos que la carrera iba a ser a una parada y esto resta muchísimo espectáculo, porque si ya vemos que en esta carrera prácticamente no hemos tenido variedad estratégica, cuando nos vayamos a circuitos con menor degradación aún, como Rusia o como Mónaco, yo no me quiero imaginar qué pasará, yo no me quiero imaginar un compuesto ultra blando que aguante casi toda la carrera. Esa es la noticia mala, la que no nos gusta, pero luego hay una grandísima noticia a la que tenemos que aferrarnos y es que hay dos equipos, por fin, desde el año 2012, en condiciones de luchar por el título. Puede que sean tres, si Red Bull se suma a la fiesta, como ellos dicen, de cara al verano, esperadnos que estaremos ahí y ojalá estemos nosotros enganchados a esta Fórmula 1 también hasta el final, porque desde luego promete emociones fuertes. Un saludo y hasta el próximo vídeo.